La escritura que tengo, que es un papel que me hicieron cuando yo entré aquí, entre 51 años que estoy aquí, esta vivienda fue que yo estaba viviendo en una habitación a la hora del cementerio viejo, que era de Doña Bienvenida de Padre, y esa habitación la conseguí yo por Don Lorenzo Olcura, que se llamaba muy bien Doña Bienvenida, porque Doña Bienvenida era católica a la iglesia, y después todos los cursillistas hicieron para hacer las seis casas, y Don Polo Díaz dio el solar para las seis casas, el solar fue regalado, y los materiales de las casas fueron regalados también porque fueron pidiendo para hacerlas, y ahora trataron de vender esas casas, la iglesia vende las casas, que las casas no eran de las iglesias, las casas se las hicieron en la alcuna para que las repartieran, no para que las vendieran, el solar lo repartió Don Polo Díaz, Don Polo Díaz, y Don Polo tenía mano para vender, que vendió solares, muchos solares aquí, a pesetas al metro, todo eso fue vendido a pesetas al metro, y después, pues estos querían protestando también que eso era de la iglesia, la iglesia no tenía nada, aquí, ni para arriba, ni para abajo, ni para el busito, cuando me dio Don Félez Cabriera, me han conseguido la casa esa a mí, que no sé si habrá muerto ya Don Félez, el lleno de Barrio de la Cruz, que llamaban, Doña Severa Pérez, se llevaban bien conmigo, y Don Félez era oficial del juzgado de primera instancia, y me consiguió la casita esa, y acá se decía en el contrato que me la dieron por los hijos que tenía, que mientras, cuando yo tuviera mis hijos grandes, ya que me ganaban la comida a mí, o trabajaba, y venía otro señor, reclamándola, ya la tenía que dar, pero como no vino nadie, pues no se la di a nadie, ¿verdad? Ahora es cuando me hace falta, que ya tengo 89 años. Un día venimos nosotros de la tienda, mi marido y yo, de detrás, y encontramos un señor vestido paisaje, hay perdidos ahora mismo en las casas, y él pegó, nosotros le dijimos buenos días, y dice, buenos días, y dice, ¿ustedes a mí no me conocen? Digo, no, dice, yo soy el párroco de Sajiné, me digo, pues tanto gusto conocerlo, y dice, yo vengo a ver las casas estas, digo, pues las casas ahí están, y entonces, él estuvo hablando con nosotros, y dice que si le da permiso, pues un día hacer una reunión en mi casa, para juntarlas todas ahí, en la casa, para aquello, porque las casas las tenían en venta, pues nada, todos los juntaron ahí, que incluso una hija mía también estaba ahí, y mi hija me le dijo, dice, pues si las casas estas las va a vender, mi padre se quedó con la casa, pero al precio que ustedes, al precio que ustedes compraron, dice, ah, no, eso no puede ser, dijo, ocurre, y, pues, por ahí pegaron, por ahí pegaron, que, que nada, que las casas se vendían, que las casas se vendían, y que dice, que se las había vendido a este guerrillo, a ese, y, pues, a nosotros no nos dijeron más nada, sino cuando ahora llegaron con esa traquina, de aquello, de aquello, ahora para el día 10 de este mes, tengo yo el juicio, y hay otra, aquella última arriba tampoco, no la han llamado todavía, no la han llamado, pero a mí, me llamaron para el día 10 de este mes, y yo hablé con un abogado, porque yo no puedo pagar un abogado, porque no tengo, para comer, porque yo no hago más que 800 euros al mes, y de esos 800 pago luz, agua, teléfono, pagando a la muerte que estoy también, en la filiterre, y al fin y al cabo, me quedara un poco para comer, y cogí un, un abogado de oficio, que para mí es lo mismo, que de oficio, si lo gano, o gano, sino que, Dios dirá lo que tengo que hacer, estoy viviendo mal, estoy viviendo mal, yo soy una persona vieja allá, y tengo una enfermedad, que fui operado de las piernas, de estas piernas, fui a tener, y voy a operar, de la circulación, después fui operado, quienes despiertaron, dos veces de la etnia, vino un señor aquí, a traer los, los recibos, para que fuéramos a pagar la basura, y entonces fui yo abajo, al ayuntamiento, y me dijo, me dijeron, allí se que va, su marido no tiene edad, para pagar basura allá, es que allí no hemos pagado basura nunca, porque él fue ya, con una edad avanzada, allí ya, y después fui yo a casar cura, y entonces el cura, que estaba, me dijo, dice, pero era un curita bueno, ese que estaba, dice, ustedes déjenme la carta, que cuando haya reunión, ya me aclaro esto, y yo ya, y después no lo dijeron más nada. Estuve pagando hasta, hasta la construcción, ocho años, estuve pagando la construcción, porque me apalazaron, que si no, pagaba, me levantaban los muebles, o no sé qué, estuve pagando ocho años, después fui a pagar la otra vez, a los ocho años, dice que no, que ya no había derecho a pagar, por las casas esas, no sé qué, porque me dejé de pagar, yo no me explico, cómo lo voy a vivir, dónde voy a buscar yo una casa, después de alquiler, para yo vivir, no puedo buscar casa, porque es que no, no me da el sueldo, para yo, pagar una casa, y si fuera nuevo, pues yo la buscaría, a lo mejor, para que o para allí, pero ahora, ahora tengo que aguantarme lo que venga.